Un partido que todos vamos a querer ver y disfrutar. No, yo soy optimista, Merizaba, y yo creo que el Madrid puede hacerlo. Yo creo que el Madrid tiene ese algo que se escapa a la razón, como digo, que es capaz de ir perdiendo... Hombre, a ver, nos endosaron un 0-4 cuando la pandemia, hay que recordarlo también, ¿eh? Un 0-4, hostia, duele, ¿eh? Pero bueno, nosotros también le metimos un 0-4 a ellos en... ¿Qué fue? ¿Copa del Rey? ¿O sí? ¿Copa del Rey o Supercopa? No me acuerdo. Pero por ahí, por ahí fue. No sé, vamos a ver, vamos a ver cómo termina el asunto. Pero vamos, yo soy optimista, Merizaba, y yo... Créeme que soy optimista. Bueno, vamos con la noticia del día, vea, chavales, que ya no aguanto más, tengo que contaroslo, ¿vale? Lo acaba de comentar Sky Sports. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, ¿vale? No lo digo yo. Sky Sports afirma que Haaland y Guardiola tendrían los días contados en el City. Haaland habría manifestado a su entorno el claro deseo de convertirse en jugador del Real Madrid. Guardiola estaría más cerca que nunca de no seguir. Bueno, lo Guardiola ya lo había oído, por eso había salido lo de Xavi Alonso. Y lo de Haaland es algo que nunca hemos abandonado, es algo que siempre hemos dicho. Por cierto, Haaland que se salió ayer otra vez en la Champions. Y yo creo que ha vuelto a activar la bandera porque está viendo que a lo mejor en el Madrid, efectivamente, efectivamente... Bueno, ellos lo... Mira, lo que dice aquí Manolo France es verdad. Seguramente ellos están viendo la que le va a caer al City. Pero además, a lo mejor están viendo también, sobre todo Haaland, que a lo mejor en el Madrid todo el ataque no va a funcionar. Todo el ataque me refiero a que no todos los que están en el ataque van a continuar y van a tener las mismas oportunidades. Por ejemplo, Rodrigo sigue siendo el eslabón débil de la cadena, ¿vale? Le cambian, siempre que hay que cambiar a uno, cambian a Rodrigo. Encima se lesiona. Se va a perder tres semanas. Con lo cual, dices tú, pues... Coño, apague y vámonos. O sea, el movidón está servido. El movidón está servido. ¿Vale? Porque, claro, Rodrigo dirá al final de la temporada, pero si es que no he podido. Es que no he tenido oportunidad de resarcirme. Es que no he tenido oportunidad de demostrar nada a nadie. Es que no he tenido oportunidad. Claro, y al final tendrá razón. Entonces, el asunto será ese. El decir, hostia, macho, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, yo creo que Haaland, seguramente, a lo mejor, incluso, voy más allá. A lo mejor a Haaland ya le están diciendo cositas. Le están comiendo la oreja. Como diciendo, oye, que en el Madrid andan que ni fu ni fa. Que en el Madrid andan que si este, que si el otro, que si el de la moto. Y, lógicamente, eso te puede poner en el brete y decir, hostia, pues a lo mejor ahora es mi oportunidad. ¿Me entendéis? Y a lo mejor, precisamente por eso, ahora, ahora, es cuando, cuando por fin, yo creo, yo creo, que podría cuadrar un Haaland en el Real Madrid. Claro. Que pueda ser o no, chico, no lo sé. Porque ya el, el... 100 millones, 26 años, claro. ¿No? ¿No te parece un buen fichaje por esa edad y ese precio? A mí me parece una... Me sigue pareciendo una opción interesante, eh. A mí sí. A mí sí. Cuatro gallos en el mismo corral. Bueno, se han encajado tres, ¿por qué cuatro no? Y encima a Bellingham y Haaland, que son buenos amigos. No lo sé, este tema de la relación, no sé cómo va a acabar. Porque al final, se pueden llevar muy bien, pero Mbappé, al final, está, yo creo, sacrificando su carrera profesional. Yo creo que tendría que estar compitiendo sanamente, ¿vale? Sanamente con Vinicius. Vinicius, pero no está liderando al... No está, no está, no está queriendo tomar ese rol de líder. Y yo creo que a Mbappé le está pesando la camiseta un poco. Le está pesando porque él vino con una expectativa. Se ha encontrado un Madrid diferente. Se ha encontrado un Madrid campeón. Se ha encontrado un Vinicius que va a ser balón de oro. Eh... No sé. No sé. Mucho cuidado con eso. Yo creo que es una buena oportunidad, pero claro, ahí tiene que tirar más de uno para adelante. Ahí tiene que tirar más de uno para adelante y decir, oye, que esto tiene que ir por aquí y... A ver si al Madrid le puede encajar, pero claro, luego también en el Madrid ya sabemos cómo son. O sea, que Florentino dirá, oye, que es que este no me cuadra. Hombre, ojalá, ojalá que Mbappé marque. Está claro. Ojalá que sí. Pero bueno, que ahí tenéis la noticia. Yo creo que puede ser. Además, sabéis que él tiene la cláusula pro-Real Madrid. Decían que le querían renovar, ¿vale? Decían que le querían renovar. Que también puede ser una estrategia, también os digo, ¿vale? Pero que él tiene la cláusula pro-Real Madrid y la va a incluir otra vez en su nuevo contrato si renueva. No pro-Real Madrid, pero sí pro salir del City, salir fuera de Inglaterra. ¿Y a qué equipo va a ir? Al Madrid. Evidentemente. Hombre, ojalá que ganemos al Barcelona y ojalá que sea Mbappé el que marque tres goles. Ojalá, sería una maravilla. Pero yo creo que hay que... No sé. Hay que ser prudentes, ¿vale? No nos volvamos locos. Que luego nos llevamos sustos, aunque luego remontamos. Pero, hostia. Es que este cuento ya lo conocemos, ¿eh? Este cuento ya nos lo conocemos. Hombre, yo creo que Haaland te va a garantizar goles si vienes seguro. Seguro que te va a garantizar goles. Vamos. Segurísimo. Lo que pasa es que ya tiene que jugar, lógicamente... A ver, este sí que es delantero. Ese no... Ese no vale... Colocarlo por aquí o por allí. Ese es delantero puro. Ese no sea centro, me refiero. O sea, con él no vale... Nada más. No vale nada más. No. No vale nada más. Ese es 9 y 19 puro y no le puedes cambiar. Igual se va el Betis, que es amigo de Joaquín. Sí. Un Madrid menos mediático. No lo sé. Yo creo que con Haaland... Perdón, con Bellingham combinaría bien. Pero luego está el tema de Birch. Que sabéis que le quieren traer a Florent Birch. Exacto. Veremos a ver por dónde apaña el Madrid. Si es que ya digo que esto es cuestión de... De analizarlo todo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Ya digo que es pronto para hablar de ello. Pero bueno, la noticia estaba ahí. Es noticia de última hora. Y por eso quería comentarlo un poco con vosotros. Para que tuvierais la última hora. Pero sí, hombre. Evidentemente, Bellingham y Haaland pueden hacer muy buenas migas si quieren. A Haaland Florentino lo pone lateral derecho. Sí. Estaría de cine. Creo que va militada de lateral derecho. Con el Barça. Sí, Merizabay. Se ha metido también el Bayern. Se ha metido también el Bayern. Es verdad. Pero vamos, si él quiere venir a Madrid, tiene un hueco aquí. Sin problema.